Y tenemos aquí en el estudio, te damos las gracias, a Cati Valenzuela, la síndico municipal del ayuntamiento de Tlaxcala. Viene a platicar muchos temas, ¿por cuál empezar? Yo te digo una cosa, te pregunto, cuando hay un problema entre dos personas, seguramente uno de los dos tiene mayor peso. Alguno de los dos miente en esa relación. Y me estoy enterando de que en esta relación, aquí en esta mesa, nos mintió y le mintió a ustedes a Adolfo Escobar Jardínez. Cuando le preguntamos si Cati Valenzuela recibía su sueldo, sus 14 mil pesos, él dijo que sí, ¿te acuerdas? Sí, 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 lo estamos platicando ahorita. Pero hay un papel que dice que no. No, por eso, es un mentiroso. ¿Nos mintió? Es un mentiroso. A ver, explíquenos mejor usted, Cati Valenzuela. ¿Qué pasa aquí? Bueno, según, vamos a decir, según hay una serie de diferencias entre tú y el alcalde, que en los últimos meses se ha agudizado. Un tanto por la revisión de la cuenta pública, que Adolfo se ha negado a que tú supervises y revises, un tanto porque surgió el asunto del conflicto del polideportivo, este, que al parecer te limitó o quiso suplantar tus atribuciones que tú como síndico tienes. Y terminó despidiéndote a todo tu personal, quitándote el automóvil, el celular y el internet. Digo, en esas condiciones quieren que trabaje. Bueno, y lo más grave es que es una posición que se ganó por el voto de los ciudadanos, este, y resulta que el alcalde le cancela el sueldo más o menos en octubre. Digo, te conformas, llega el caso al Congreso, hay un exhorto, y días después el alcalde decide volverte a depositar una nómina. Es decir, de noviembre no has cobrado nada. No. Y estamos, señores, a 6 de diciembre y no le ha pagado el mes de noviembre que trabajó. Entonces, después de esto, no queda más que decir que Adolfo Escobar es un mentiroso porque aquí estuvo sentado la semana pasada. No sé si fuiste tú o fui yo, pero le preguntamos si ya le estaba pagando a la síndica y dijo que sí. Entonces, aquí están los documentos donde prueba la síndico que la quincena, bueno, que el mes completo de octubre no ha sido cubierto. De noviembre, de noviembre, no ha sido cubierto. Bueno, platícanos, ¿a qué se debe, digamos, la diferencia o el conflicto o el pleito o lo como tú lo quieras llamar con Adolfo? ¿A qué lo atribuyes tú? Aquí lo atribuyo a la parte de las facultades que me otorga la ley municipal. Sin duda, no está entera del juicio que la transparencia en los recursos públicos sea de contentillo. Es una obligatoriedad. ¿Qué significa que existe una ley de acceso, de transparencia y acceso a la información pública que te establece muy claramente qué es lo que debe de haber en tu portal digital, en tu página de internet? Entonces, yo creo que en el momento que tú te antepones a los intereses personales de cualquier persona es cuando surge el conflicto. Solamente he estado haciendo lo que la ley me manda. A ver, para puntualizar, lo que me está dando a entender, lo resumo así, es que Adolfo no está cumpliendo con la ley de transparencia. Está apuntando la información en su propio portal de transparencia. Cierto, así es. Es decir, que las cuentas públicas y lo que se gasta solamente lo sabe él y su tesorero y no los ciudadanos porque tú tampoco tienes acceso. Cierto. Oye, y con base en esto, ¿cómo es que le han aprobado las cuentas públicas? Pues es lo que quisiera que me explicara el órgano de fiscalización del Congreso. Creo que estamos obligados cada servidor público a cumplir con nuestra tarea, ¿no? El órgano de fiscalización también tiene que cumplir con su parte, el Congreso también con su parte. Pero de nada sirve que las sindicaturas de cada uno de los municipios del Estado, y hablo de todo el Estado porque también soy presidenta estatal de síndicos, y esta situación no solamente verse en Tlaxcala, sino en otros municipios. ¿Qué significa? Que aunque tú desde el área de sindicatura trates de analizar, revisar y validar y transparentar el recurso público, eso no va. O sea, nada más queda ahí el trabajo. O sea, queda en el papel, pero en los hechos no es realidad. En los hechos no, no sucede. Oye, a ver, yo te preguntaría, ¿tú deduces, intuyes, presumes que en la administración de Adolfo Escobar hay malos manejos? Yo presumo que hay malos manejos. Lo único, de acuerdo a mis facultades, de acuerdo a la fracción 10 del artículo 42, yo tengo que dar aviso a las autoridades, presentar pruebas, y al final la instancia jurisdiccional competente tendrá que determinar si hubo mal manejo o no. Solamente estoy yo poniendo como que el foquito rojo, aquí hay estas observaciones, está pasando esto, y la autoridad competente tendrá que hacer lo conducente. ¿Cuál es tu caso?